Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Amantes del Deporte de la Canasta Aquí Annie Basket Lover, hoy con la NBA Sí, porque la semana pasada volvió a sonar un rumor un rumor que lleva ya desde hace tiempo pero que parece ser que ya está que ya va a ser más real y es que Kevin Durant podría jugar la temporada que viene en los Ibernics y así abandonaría al que es su equipo actual los Golden State Warriors El periodista Rick Bakker cree que a Durant no se le valora mucho en los Golden State Warriors y esa es la principal razón por la que quiere cambiar de aires aprovechando que sería gente libre a partir del día 1 de julio Actualmente, como ya sabéis todos en el equipo de La Bahía las estrellas son Stephen Curry, Leight Thompson y Raymond Green por lo que el propio Durant piensa que pese a su buen rendimiento en el equipo pues no se le ha dado el reconocimiento suficiente El propio jugador, Kevin Durant está buscando, pues actualmente una franquicia, vamos, estaría buscando una franquicia en donde ser la estrella y sentirse más valorado ese equipo serían los Knicks y es que aparte de que ahí sería la estrella absoluta por el resultado que los Knicks son uno de los equipos míticos del NBA a margen de que hayan ganado los anillos pero bueno jugar en la Gran Manzana en Nueva York en una cancha de las mejores que hay en la NBA como puede ser el Madison Square Garden y con una gran afición pues la verdad es que a Kevin Durant le atraería mucho irse a jugar allí el caso es que Kevin Durant pues no llegaría solo a los Knicks según informa el periodista Frank Isola del diario deportivo de Athletic el jugador que le acompañaría sería Kyrie Irving que también en este próximo verano sería gente libre y abandonaría los Austin Celtics para unirse al nuevo proyecto de los Knicks se dice se comenta que Kevin Durant no oficiaría por los Knicks si otro jugador de estrella no le acompaña porque a ver, él quiere ser el abanderado del próximo equipo donde juegue quiere ser el máximo de estrella pero quiere alguien que sea su escudero y ese jugador que podría acompañarle sería el propio Kyrie Irving muchos jugadores agentes y ejecutivos y ejecutivos de la NBA dan por hecho que tanto Kevin Durant como Kyrie Irving van a ser jugadores de los Knicks la próxima temporada y pese a que ambos tendrían que renunciar a su opción de jugador con sus respectivos equipos 31,5 millones Kevin Durant y 21,5 y 21,3 millones Kyrie Irving ellos la verdad es que no tendrían ningún problema para rechazar su opción de jugador con tal de cambiar de aires Kevin Durant como todos sabéis fichó por los Golden State Warriors en el verano de 2016 y con el equipo de Oakland pues ha ganado dos títulos de la NBA como pueden ser el anillo de campeón del 2017 y del 2018 también siendo el MVP el mejor jugador de ambas finales pese a todo su equipo no lo ha valorado lo suficiente y ya que hemos estado hablando de de los New York Knicks que se iban a fichar a Kevin Durant o se iban a fichar a Kyrie Irving parece ser que el equipo de la Gran Manzana pues está embarcado en un nuevo proyecto un un proyecto pues que cuyo que tendría como misión sacarle del pozo actual en el que está asumido actualmente en la NBA es uno de los peores equipos de la competición con 64 derrotas y los Knicks pues quieren salir de ahí y volver a jugar playoffs y quien sabe si una final de conferencia la verdad es que con Kevin Durant y Kyrie Irving tendría tendría más opciones los Knicks tendrán para la próxima temporada una masa salarial de 75 millones de dólares y tienen muchos nombres de jugadores sobre la mesa el propio Kevin Durant o Kyrie Irving como hemos mencionado anteriormente pero es que también Chris Middleton Kly Thompson Kawhi Leonard vamos que tienen que que se han fijado en algunas estrellas y y ellos querrían incorporar a dos aunque los aunque los objetivos principales del equipo de Nueva York son los que hemos nombrado Kyrie Irving y Kevin Durant que llegarían como agentes libres y ficharían pues por el máximo también los Knicks pues estarían intentando hacerse con el próximo número uno del draft la próxima temporada que parece ser y por el rendimiento que está ofreciendo en la NCAA sería Zion Williamson yo no quiero que me llamen iluso ni nada soy aficionado a los Knicks es el equipo que más me gusta de la NBA y bueno hay gente que me dice que estoy ilusionando que los Knicks van a seguir siendo de los perros equipos de la NBA algunos años más pero yo pienso que no que para el año que viene van a empezar a remontar el vuelo y que van a llegar dos estrellas a la gran manzana no sé si serán Durant e Irving o alguno de los que he nombrado pero estoy seguro de que los Knicks el año que viene van a empezar a remontar el vuelo y puede que sean uno de los equipos a destacar que sean uno de los equipos de los mejores equipos de la NBA en los próximos años quien sabe lo que sucederá vamos a ver primero acabar esta temporada y después pensar ya en la próxima y bueno y esto es todo por ahora me despido de todos vosotros hasta el siguiente vídeo para más información no dudéis en visitar mi blog y mi cuenta de Twitter los cuales os dejo los enlaces en la descripción del vídeo espero que os haya gustado si os gusta dadle like y suscribiros a mi canal pues hasta la próxima gente muchas gracias a todos y un abrazo hasta pronto